hola chicos de hoy vamos a estar jugando otra vez con el full hunt tu equipo favorito claro que si bueno acá vamos a cambiar el papel, el papel y acá no pitan nada, que jalan, 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 jalan esta delatera de la muerte esta delatera que se llevó la premier que se va a llevar la premier league a casa la que se llevó la copa, esa copa que jugó como una copa argentina, bueno la copa de inglaterra, la que se la llevó, esta delatera se llevó muchas copas se va a llevar, yo lo sé porque vamos a ganar la premier así que vamos a avanzar en el tiempo, siguiente partido y que arranque la fiesta del fútbol si este partido lo ganamos fácil, el próximo lo voy a poner a mutuo contra el toy hunt, porque la verdad es que el toy hunt no es que sea tan bueno si este partido lo ganamos fácil Nosotros estamos esperando ahí Que nos metan el panel financiero Fichar a Messi A Cristiano Vamos a Henderson Es su última temporada con el Liverpool Así que si no, le renuevan Es un mercado de paz Libre Ok, no quiero que me alcance para el sueldo Pero bueno, si me alcance para el sueldo Que se lo fiche ¡Presente! Yo la tocó al alquero Se fue afuera Yo la tocó al alquero Vamos chicos Vamos chicos ¿Qué hace Karius? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pesante! ¡Ja ja! Yo todavía no puedo entender lo que hizo Karius Miren El rote Una masita le llegó Y no la agarra con la mano Bueno, después agarra Le pega un bombazo Ahí tampoco Ahí tampoco Y bueno Ahí llegó como un Julián Álvarez Contra la cora O sea que Ahí estaba ahí solo Que se quitaba 30 rivales por encima Él y sal de la nueva cama Fuera Merda Rapeamos con Messi Rodrigo de Paul A Lexi Para el video Y al estadio Ahorita Gol Piazonte Para Jalan Y al estadio Ahorita Gol Y Jalan Hizo Otro Gol Como en todo Como en muchas copas Como la premia En Qatar Jalan Hizo Otro Gol Cayeron en otra Esperanza Pensaron que Ilverpool No iba a Saber El sabor De la derrota Pero si llega Jalan Y los chicos Que lo desmorona Ya metieron Todo Todo Lo de la delantera No me falta Que metan Pego Javalle Y Harris Y lo meto Y metemos 6 6 6 6 Lo meto Y metemos El gol 6 No se que se la paso Pero el salio bien Se lo saco Uno de dos Y tiro un taco Pa' lo ver Y ahora va a encarajar Jalan Solito va a Jalan Y la empuja Para el gol O O Tenemos un nuevo Se llama Jalan Jalan El El vikingo Y lo nuevo Se llama Jalan Jalan De pez Es un desastre Pero De fuera Es un desastre Pero para adentro Es un ratamante Si lo tenemos Si lo tenemos Si nosotros tenemos A Vega En la reserva O a O a Un rubiesito En la reserva Tenemos La niña que Acabar el lateral Izquierdo Te hacemos ya Niña Lo que no sabían Es que Jalan Este para empujar La pelota Rubio con Rubio Se remanecan Entonces Chau 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 El Dibu Para Messi No 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 El Pope Para Rodríguez Si Si Cuidado Que te meten Un gol Un gol Un gol Buena Marque firme No más Dale Vega Dale Vega Puedes a casa Todos los rivales Encima Vamos Vega Nada Comer juntos Alagar Comer juntos Alagar No Tienes A Medio Ahora fue Uh Uh Pique Uh Amigo Le rompí La jeta Al pobre Tenemos un 9 Se llama Jalan Jalan El Vikingo Se llama Jalan Jalan El pie El pie chico En el pie De un gigante Porque le haga Peso Y Tira Para Largue Se llama Vanando 4-0 Muto Entra Muto Muto Entra Arre 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 Acaba Arre 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 Estoy por ponerlo A Arre Arre O a McDonald 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 Que la Torre De la Torre Se volvió Titular No lo voy a Saber De la Torre Se volvió Titular Vamos Para La Segunda Parte Arre 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 L но Te Arre 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 L L así que se va a jalar lo veo la verdad es que le metemos 5 al Liverpool puede ser puede ser que le metamos 5 al Liverpool no como la filtraron ay papi vamos a ver Filiuino en 5 horas más hora. Si sale, sale Si sale, sale Nada, nada más así que salgo ¡No puede tragar la pelota! 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 Brom, Brom, Everton, Bailey, Trippierre, Davis, Davis, no es el Alfonso Davis, pero después uno no puede leer, no puede leer, Eriksen, Sanjummin, Sisoko y Harren, donde se está por fichar a Dey Sánchez, tiene la Hummels, tiene la Hummels, también tiene la Lamela, Lucas Moura, creo que voy a sacar, es el próximo, en el segundo día, otra muto, oh no, lo voy a guardar para, lo voy a guardar para el partido de Europa League que tenemos, que bueno, tampoco es tan difícil, pero tampoco tan fácil, voy a tener confianza, vamos a jugar con todo el equipo, motivar menos a Moura, que antes estaba grabando, se me cortó la luz, pero cuando vi, Moura agarró, le pegó de volea, y finalmente hizo la volea de Sedan, después con Jalan hice la chedera de unGO, no, 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 si o no, eso hice, pues Jalan agarró y le pegó repio a la chedera, lástima que no la pude guardar porque se lo cortó la luz, La que cerró R. Rodríguez no se debería enderrar. Ojalá. ¡No! ¿Cómo eso no es tú? ¡Eso lo voy a cantar, los chorros! Yo vi que pasó la línea. Papá, yo creo que soy balón. Vamos para la otra. Colo, continúo. Ah, claro. No me ponen mi jugada que me hice, pero sí me ponen otra. A callar. A callar. Es que lo veo como no me lo voy. Niña, ahí se pasó de ver el olor. Sí, la mente de Jala no lo entiendo. No lo confiamos, señores. ¡Pope! Ni clas, Pope. El goad. Sí. Se la quería pegar, pero bueno. Los bitans. Espíritus. Ni no fl缠�. Ni no fl кар۔ Ni no fl 23셨ados. Ni no fl craving. Mediapción. Sip. Numa fruto. Ni no flasca. Ni no flanca niфa. Glu, glu, glu ¡Eh! Ah, pelota, que era el árbitro Nah, chorro Esto, pelota Eso, no me lo pelota ¡Sí, pelota! Pelota, y vas a decir que no Pelota, 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 pelota Pelota, pelota, pelota ¡Gol! Literalmente hice goles Hice, busqué el tric en 30 minutos, amigo No, soy muy bueno ¿O por qué no va? A ver, pero con un par de minutos O igual, lo metí Y soy el coba Conjalá En el antro bien coco Yo creo que para el próximo Para el próximo mercado de pases Voy a cambiarle el número a Gotze Y voy a ponerlo en 8 Y a Erwin Rodríguez le voy a cambiar al 10 Al 10 de Messi O si Gotze hace una buena participación Es que Erwin Rodríguez está haciendo de todo Hace de todo Erwin Rodríguez Vendí que O que Gotze ni aparece Ni veo que la toca Ay, pensó que me la clavó al ángulo Kane No 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 No, que lo rápido me parió Uy, que buen marcador Loco No No Ejata ¡El Un ball Marito Marito, Marito Viste No. ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco? ¿Pero por qué se le va la pelota, loco?